Danny, que lindo cantar con vos amigo Me gusta tu boquita, tu manera de besar Cada vez que tú me besas, me da mucho que pensar Te espero cada día, para ir a trabajar Si tu viejo te acompaña, me dan ganas de llorar Muchachita, no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Muchachita, no se luz, me van a matar Ay, no se luz, me van a matar Oscarcito, te quiero, viejo Con tu viejito, pero con toda la onda Siempre, siempre Me gusta tu boquita, tu manera de besar Cada vez que tú me besas, me da mucho que pensar Te espero cada día, para ir a trabajar Si tu viejo te acompaña, me dan ganas de llorar Muchachita, no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Muchachita, no se luz, me van a matar Ay, no se luz, me van a matar Ay, no se luz, me van a matar Que es el carácter, me van a matar Gracias.